Meditaciones puritanas. Procura no entrar por John Owen. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La tentación oscurece la mente, de forma que la persona no puede hacer un juicio recto de las cosas, aunque antes de entrar en la tentación sí podía hacerlo. Oscurece la mente enredando las emociones, y cuando éstas se enredan, tienen mucha influencia sobre la mente para nublar el entendimiento. Las emociones, liberadas por la tentación, correrán en su locura. Los pensamientos anteriores acerca del odio contra el pecado, el temor del Señor, y el sentimiento de amor y presencia de Cristo crucificado, todos ellos abandonan al corazón para que sea presa de su enemigo. La tentación enciende nuestros malos deseos, incita, provoca y hace que se vuelvan en gran manera turbulentos. Cuando un mal deseo o corrupción tiene algo a lo que aferrarse, cuando tiene un objeto, ventaja u ocasión adecuada, lo eleva y lo hace predominar completamente durante un tiempo. Lo vemos en el temor de Pedro, en el orgullo de Ezequías, en la codicia de Acán, en la impureza de David, en la mundanalidad de Demas, en la ambición de Diotrefes. La tentación espolea los malos deseos para que cabalguen al galope como un caballo en la batalla. Una persona no conoce el orgullo, furia y locura de una corrupción hasta que se encuentra con la tentación adecuada. Pobre alma, ¿qué podrá hacer en esta situación? Su mente está oscurecida, sus emociones enredadas, sus malos deseos encendidos y provocados. Es una situación seria. ¿Cuál será la salida de tal condición? El propósito de Satanás es deshonrar a Dios y arruinar nuestras almas. ¿Acaso no han manchado tu conciencia tus anteriores tentaciones? ¿No han acabado con tu paz, debilitado tu obediencia y ocultado el rostro de Dios? ¿No se ha contaminado tu alma y has sufrido dolor y confusión por ello? Si eres libre ahora mismo, presta atención y procura no entrar en tentación. Traducido de un texto por John Owen. Que el Señor les bendiga.